2. El tema de la justicia transicional, alternativa, que es la pena que se le impondrá a los jefes de la FARC cuando se desmovilicen y sean castigados por los delitos que cometieron, será sin duda el de mayor trascendencia para el próximo Fiscal General de la Nación. La terna integrada hoy está formada por el exministro Néstor Humberto Martínez, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y la abogada Mónica Cifuentes, asesora jurídica del Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. La opinión pública sabe que Yesid Reyes y Mónica Cifuentes han trabajado en los temas de justicia transicional, que es uno de los temas jurídicos más importantes para el futuro de la Fiscalía. La pregunta es, ¿por qué el presidente ternó a Martínez si no se conocen sus trabajos en esa materia? Lo que se ha venido a saber es que, contrario a lo que se creía, es que precisamente Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia, fue quien coordinó los trabajos preparatorios que fueron llevados a La Habana sobre justicia transicional por delegación del presidente de la República. Esta comisión la formaban la Fiscalía, el ministro Reyes, la propia doctora Mónica Cifuentes y el abogado Manuel José Cepeda. Néstor Humberto fue el gran coordinador de los trabajos sobre justicia transicional hechos por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Justicia y por la propia Presidencia de la República. Es decir, en su caso, no hay el tal desconocimiento del tema que sus contradictores le indica.